No hay mejor manera de abrir esta etapa con una batalla llena de poder y mucha interpretación. Guiada por el gran Raúl Romero. ¿Qué opinas de esta canción? ¿Cómo la ves? ¿Es una canción difícil? Yo creo que es una canción... ¿Por lo van a cantar chico y chica, hombre y mujer? Sí, es una canción difícil, porque puede que bajándole el tono a uno le quede alto al otro y así. Hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo. Cabeza y cola, cabeza y cola, ¿no? Sí, hay que ajustar al milímetro, a ver qué pasa. Lo bueno es que son súper cantantes. Vamos a conocerlos. Primero, que venga, por favor, Annalie León. Mi amiga Annalie León. Que pase, por favor. Ahí está. Annalicita, déjame saludarte. ¿Cómo estás? Bien. No te veo desde la audición. ¿Cómo estás? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es una voz espectacular. Muchas gracias. Es un grado de sufrimiento al cantar adecuado. La lágrima, la lágrima. Ni mucho, ni poco. Muy bien. Quiero presentar. Ya lo conoces, ya has estado con él conversando y tal. Ya dije, él es hombre. Una batalla mixta en la que uno de los protagonistas, aparte de Annalie, va a ser... ¡Juan Carlitos! Muy bien. Viene deslumbrante, ¿ah? Míralo, ¿ah? No le faltó un solo color a Juan Carlitos. Se nota que has venido con una carga emotiva, una energía. La has contenido. Ninguno de nosotros podría haber notado, ni siquiera que te has traspasado un milímetro de lo que la canción imponía. ¡Qué bonita canción, el arreglo! Me ha encantado. Chicas y chicos, llegó el momento en que nuestros concursantes abren el folder y conocen la canción que van a cantar. ¡Ay! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Una, dos, tres! Mira, mira. ¡Sinto de partida! ¡Qué bonito! La pregunta, ¿conocen la canción, Annalie? Un poco. ¿Sí la has escuchado? ¿Tú la has escuchado? Creo que sí, pero no recuerdo muy bien. Sí. Ya. No conocía la canción por ahí, la habré escuchado una vez, dos veces. Nunca la he cantado y estoy sumamente preocupada también porque no me sé la letra. Tengo mucha responsabilidad en aprenderme la canción, aprenderme la melodía. Tengo que dar mi mil por ciento y yo sé que junto a mi compañero netamente lo vamos a disfrutar. Ok. Te acomoda la tonalidad, ¿cierto? Me siento cómoda, sí. Ok. Juan Carlos, ¿quieres saber si eso está muy alto para ti? Yo creo que sí, pero quiero intentarlo. Ok. De alguna manera. Un, dos, y... Me olvidas, por favor, quítame del bello. Está muy alto, muy alto. Ok. Vamos a bajarle, no hay ningún problema. Le voy a bajar un tono. Ok. Un, dos. Me olvidas, por favor, quítame del bello. Sigue muy agudo. Ok. Tenemos una solución alternativa. Segunda voz. Segunda voz. Segunda voz. Una solución alternativa sería que tú hagas la voz que has estado pulseando ahorita en el coro. Para serte sincero, nunca había escuchado la canción de Punto de Partido de los Caribeños. Esa es la primera vez que la canto y voy a dar de todo, voy a dar todo, todo en el escenario. Vamos a compenetrar muy bien con Annalí para ofrecer un muy bonito espectáculo. Ya, ya, me parece que está bien, el resto es afinar este caminito. Tienes un poquito más de tarea, tú tienes una actitud hacia él de compaginar con él tremenda y creo que le va a salir algo bien bonito. Es que la unión hace la fuerza. De todas maneras. Bien, buenísimo. Enamórense de la letra, ¿no? Y desenamórense uno del otro. Es decir, ustedes ya han estado enamorados, pero ahora pues el otro le está viniendo a fregar, le está planteando tonterías. Entonces, es una canción que permite mucha interacción. Esta es una canción en la que cuanto más interactúen, más puntos les va a dar a los dos. Nuestro entrenador Raúl nos ha dicho que tenemos que tener más contacto visual. Vamos a trabajar en eso. Me he estado guardando un poquito, tanto en la parte de expresión corporal y así, pero en el escenario lo vamos a dar todo. Desde hoy no tendrás mala chave, no quiero que vuelvas. En el tema de la actuación, el maestro sí, nos dijo que nos faltaba un poquito. Yo creo que ahorita en el ensayo estamos un poco fríos. En el tema de la canción, yo creo que tengo un puntito a favor. Estoy más histrónico, así que, y sobre todo yo cantaba canciones de desamor, si bien recuerdan. Así que esa canción me cae a pelo para acá. Yo voy a salir a darlo todo en el escenario, a dejar el nombre de Dalí León bien puesto. Yo sé que somos compañeros, nos amamos muchísimo, pero voy a vivirla más. Voy a gozarla más que tú. Ya estamos listos para la siguiente batalla. Él recibió la ovación de pie de los cuatro entrenadores en su audición Difícil Misión. Va a ser una gran batalla la que viene a continuación. Vamos a presentar al gran Juan Carlos Fiño. Fuerte aplauso para él. Fuerte aplauso para él. Bienvenido, maestro. ¿Contra quién? Es una soñadora y ella llega decidida a hacer realidad todo lo que se ha propuesto. Qué bonito. Annali León. Fuerte aplauso para Annali. Buen momento. Bien, buenísima energía. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? Muy preparados. Ya quiero escuchar esto. ¿Estamos listos? Listos. Muy bien, entonces, comencemos la batalla. Se me lucen, se me lucen, se me lucen. ¡Qué buena! Hola, estoy hablando para despedirme de ti. Tus cosas las dejo en la sala cerca a la TV. Pues pasa que en la puerta abierta deje recostada. Lo único que yo te pido es que suba las gradas. Si quieres puedes salir, puedes tirar la puerta. Desde hoy no tendrás mala llave, no quiero que vuelvas. Vete bien, busca tu rumbo y encuentra tu suerte. No quiero que llames, mañana no voy a atender. El tiempo que tanto tenías, no vas a perderme. Vete a vivir de tu vida. Ya no soy punto de partida. Me olvidas, por favor. Quítame del pecho y de tu memoria. Recoge nuestras fotos, no te quiero más. No hay mejor remedio para no volar. ¡Eso! ¡Somos Ejebo Raúl! ¡Con Annalilio! ¡Y Juan Carlos Piño! ¡Oh! Hola, te estoy hablando para despedirme de ti. Tus cosas las dejo en la sala cerca a la TV. Pues pasa que en la puerta abierta deje recostada. Lo único que yo te pido es que suba las gradas. Si quieres puedes salir, puedes tirar la puerta. Desde hoy no tendrás mala llave, no quiero que vuelvas. Vete bien, busca tu rumbo y encuentra tu suerte. No quiero que llames mañana, no voy a atender. El tiempo que tanto tenías lo vas a tener. Vete a vivir de tu vida. Ya no soy punto de partida. Me olvidas, por favor. Quítame del pecho y de tu memoria. Recoge nuestras fotos, no te quiero más. Borra los recuerdos de tu celular. No olvides, por favor. Quítame del pecho y de tu memoria. Recoge nuestras fotos, no te quiero más. No hay mejor remedio para no llorar. 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué tal potencia de voces! Esto ha sido... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Esto no ha sido un show solamente de voces. De interpretación. energía mira, mira, mira en verdad no solamente han cantado maravilloso sino que también la interpretación ha sido espectacular han dejado el corazón y se ha notado por eso la felicidad de Raúl que no se ha contenido Mari Carmen, Marín, ¿qué me puedes decir de esta increíble batalla? ¿Cómo es? Cuando pasan estas situaciones en el escenario todos los sentimos han terminado de cantar y han sentido la argarabía de los entrenadores del público, porque eso es la magia de este escenario y por supuesto su talento todo bien, desde la elección de la canción, de cómo lo interpretaron el matiz que han tenido de menos a más, ya ese final con Juan Carlos un poco más ya y que perdía los papeles de lo que le intentaba explicar a Annalie, me encantó ese momento y Annalie al momento ya con la lágrima aquí al final o sea, realmente he visto una novela y se las compro me encantó buenísimo felicidades buenísimo el detalle, efectivamente sí, mucha parte actoral Evita, ¿qué nos puedes decir de lo que acabas de ver? los dos extraordinarios los dos extraordinarios, de verdad estoy muy complacida y agradecida por estar viéndolos excelente Mauricio, yo también te he visto que la has gozado pero a otro nivel sí Juan Carlos yo no quiero parcializar tu decisión Raúl, pero desde que te vi en la audición tú ya estás en un nivel superior wow muchas gracias Annalie tu interpretación y el manejo de tu personaje en esta canción ha sido tan creíble y lo mirabas con un odio con un... esa es tu interpretación sí, sí me gustó mucho me gustó mucho el manejo del espacio de los momentos felicitaciones gracias gracias por haberme dado este momento tan bonito los tres entrenadores contentísimos y estoy seguro que se llegó a hacer lo que probablemente planteaste en el ensayo o creció aún la expectativa cuéntame sobre sobre cómo viste el ensayo y este momento hablamos mucho de interpretar hablamos mucho de cómo la canción permitía eso si yo me imaginaba un grado de teatralidad no excesivo pero suficiente ustedes lo han ejecutado estoy muy orgulloso de ustedes mucha verdad ¿saben qué? si esto hubiera durado por capítulo ya la gente diría no, pero Annalie tiene razón sí que le voy a su celular porque le es malo pues no, malo no porque las circunstancias hicieron que... esa era un poco la idea o sea había que tomar partido por una de los dos yo viví uno de esos momentos que viví en la voz senior en que yo decía simplemente me siento y disfruto lo que veo y me encanta lo que veo y es como que hubiera pagado un ticket y bien pagado y este es un momento que yo lo he vivido ahora realmente y por lo tanto también es un momento en el que es absolutamente pérdida para mí es pérdida tener que elegir a uno de ellos no proseguir pero quién sabe puede ser un robo como yo creo que es una gran batalla yo creo que el público lo ha disfrutado todavía no ya quiero enfrentar todavía todavía vamos Raúl tenemos que decir quién es el que continúa en tu equipo ay quién pasa la siguiente etapa es que la picardiana Lee sus notas altas tan preciosas vamos Raúl tenemos que elegir te quedas con una voz pasa la siguiente ronda Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos pasa la siguiente etapa felicidades bienvenido maestro mucha suerte por acá ay 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 qué momento qué momento tranquilo tranquilo Raúl tranquilo Raúl me siento muy feliz de verdad para dar este gran salto seguimos avanzando trabajo muchísimo muchísimo para esto hace años gracias por los consejos del maestro Raúl es una canción muy difícil y nada me voy muy contento todo lo hago por mi familia por Hilo por todas las personas que amo muchísimo quiero escuchar al público qué dice qué dice podría ser un robo podría ser dos podría ser tres puede ser tres y ahí la que va a tener la decisión es ella así es qué lindo sería vamos a contar de una vez vamos a contar hay robo no hay robo en la voz Perú en cinco cuatro tres dos uno Eva Eva se quedó claro que sí Eva decide quedarse con la voz de Annalie que continúa en la competencia se la lleva se la quiere re robar ya no ya no ya no se puede Eva la robó Eva ni siquiera terminó el conteo bien qué felicidad por ti Raúl qué lindo qué lindo se queda en competencia así que la vas a ir luchando eso es maravilloso mami mami pasé me robaron estoy realmente estoy realmente muy feliz y agradecida con la entrenadora Eva yo le prometo que voy a dar mi mil por ciento mi mil uno mi dos mil todo lo que esté en mi alcance para poder sacar adelante el equipo que todo salga muy bien voy a sacar lo mejor de mí y nada muchísimas gracias sumamente agradecida con todo mi corazón por darme esta maravillosa oportunidad me robé la voz de Annalie porque me encanta como lo ha hecho ha cantado muy bien y tengo recomendaciones de Raúl que ella es una dulce criatura entonces son dos cosas que me encantan así que por eso me la robé